Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, les comento que como todos sabemos la cantante barranquillera Shakira es la madre orgullosa de Milan y Sasa, los pequeños ya han empezado a mostrar habilidades similares a su madre y dejan ver que se destacan en varias disciplinas como el surf, las artes marciales, el fútbol y la música, precisamente Shakira fue captada en el día de hoy en Miami en el hard rock de Miami, la cantante está con algunos fans entre ellos niños de la edad de su hijo mayor Milan, es precisamente el mayor de los hijos de la cantante nacida en barranquilla que está debutando tocando la batería en una agrupación de rock desconocida hasta el momento, podemos ver al pequeño con un look bastante rockero, para nadie es un secreto que Milan ama la música igual que su madre, Milan no sólo toca la batería sino también es muy bueno con el piano, puede que dentro de unos años lo veamos brillando en una agrupación musical, una orquesta sinfónica o como un famoso productor, quizá siga los pasos de su famosa madre, por su parte Sasa es muy diestro en los deportes, desde muy niño ha practicado diversas disciplinas como el tenis, por si fuera poco Sasa es todo un experto en las artes marciales.